¿Quién eres tú? Eres un hombre, quiero saber Jesús quién eres tú Eres el verbo y un niño que no habla, vives oculto y eres tú la luz Eres eterno y naces de una madre, eres la vida y mueres en la cruz ¿Quién eres tú? Quiero saber Jesús quién eres tú Eres un Dios, eres un hombre, quiero saber Jesús quién eres tú Eres el cielo y vienes a la tierra, eres la fuerza en que viste tu humildad Tú que eres grande y has hecho cuanto existe, tienes buscando mi ayuda y mi amistad ¿Quién eres tú? Quien eres tú Quiero saber Jesús quién eres tú Eres un Dios, eres un hombre, quiero saber Jesús quién eres tú Eres inmenso y cabes en la cura, eres presencia de un Dios que te acercó Eres misterio y quieres que te toques, eres la gloria y sufres como yo ¿Quién eres tú? Quien eres tú ¿Quién eres tú? Quiero saber Jesús quién eres tú Eres un Dios, eres un hombre, quiero saber Jesús quién eres tú Muchísimas gracias Jesús quién eres tú Eres un Dios, eres un hombre, quiero saber Jesús quién eres tú Gracias.